El Gallo Negro El Gallo Negro Y el corral está de fiesta No los voy a defraudar Pero en el corral yo mando Oigan que soy cumplidor El que en los días de Palenque Tengo muy buen color Soy de derechos amigos Me dicen el cantador Me dicen el cantador Conozco al patas chorreadas Nadie me puede contar Una vez allí en San Marcos Le gano al águila mía Y haga la fuerza señores Que este gallo va a cantar Pero en el corral yo mando Oigan que soy cumplidor El que no sea de Palenque Tengo muy buen color Soy de derechos amigos Me dicen el cantador Me dicen el cantador ¡Ay! 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 ¡Ay!